Hoy, el calendario de sangre de López Obrador. Hoy le vamos a mostrar cómo en las últimas dos semanas, día a día, cada que el presidente minimizaba la inseguridad en la mañanera, la realidad violenta de México se le estrellaba en la cara. Vean nada más qué bitácora. Empezamos el 20 de junio. Ese día marcó un hito en el sexenio. Ese día, Andrés Manuel López Obrador empezó a tener más muertos que Felipe Calderón. Ese día, según las cifras del propio Informe Mensual de Seguridad, el gobierno de López Obrador llegó a más de 121.600 muertes violentas en 42 meses. O sea, en tres años y medio, López Obrador tiene más muertos que Felipe Calderón en todos sus seis años de gobierno. ¿Y qué dijo el presidente? Eso fue lo que heredaron los gobiernos neoliberales. Nosotros no protegemos a delincuentes, se castiga al que comete un delito. No es lo mismo, Rosa Isela, que García Luna. El día que dijo eso el presidente, en la Sierra Tarahumara, un líder criminal asesinó a dos sacerdotes y un guía de turistas dentro de una iglesia de Cero Cabo. Dos días después, dos días después, ocurrieron 91 asesinatos en tan solo 24 horas. Y entonces le preguntaron al presidente si no valía la pena replantear su estrategia de seguridad. Que sigan con sus campañas de desprestigio, atacándonos con su prensa vendida o alquilada. No vamos a cambiar la estrategia, pero vamos bien. Vamos bien y lo puedo probar hasta con números. ¿Quieren números? Vamos a los números. Y los números de ese mismo día. Aquí está el reporte del propio gobierno de México para el 23 de junio de 2022. 69 homicidios dolosos en 20 estados del país. ¿Y qué dijo el presidente a la mañanera siguiente? Por más que digan, qué barbaridad, cuánta violencia, hay más homicidios ahora que cuando Felipe Calderón. Esto lo dijo un viernes. ¿Qué siguió? Un fin de semana que incluyó el hallazgo de ocho cuerpos en un rancho de Yucatán. Yucatán, en donde nunca pasa nada. Uno de los estados considerados más seguros del país. Y no solo fue Yucatán. Fue también una brutal emboscada en Nuevo León. Asesinaron a seis policías. Y varios episodios de violencia en Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Baja California, Chihuahua. 79 muertes en total. Terminó el fin de semana sangriento. ¿Y qué dijo el lunes el presidente? Si hubiésemos continuado con la misma política que se impuso desde que se declaró la guerra a la delincuencia organizada, el país estaría en completa descomposición, ingobernable. Está en completa descomposición. Esa fue la misma mañanera en la que el presidente se lanzó contra los sacerdotes católicos que le pidieron revisar su estrategia de seguridad. Porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana. ¿Qué quieren? ¿Que se vuelva a ametrallar desde los helicópteros? Al día siguiente, otra vez sus palabras fueron borradas por la realidad. Una balacera en un centro de vacunación donde estaban vacunando a niños en Puebla. No es raro que haya niños afectados por la violencia en el país. En los primeros cinco meses de este año han matado a 451 menores de edad. 338 de ellos han muerto en el fuego cruzado entre grupos criminales. 338 niños que han fallecido por fuego cruzado entre grupos criminales. ¿Qué dirán las mamás? ¿Qué dirán los papás de estos niños cuando les salen con el abrazos, no balazos? ¿338 niños muertos en el fuego cruzado? ¿No que los delincuentes se están matando solo entre ellos? No, están matando también a los niños. La balacera en el centro de vacunación de Puebla y los asesinatos en otros 18 estados ese mismo día. ¿Merecieron algún comentario al presidente? No, ni siquiera los mencionó. Lo que sí hizo fue lanzarse contra los gobiernos locales. Estados que se descompusieron por completo porque para imponerse y hacer fraude hicieron acuerdos con grupos dedicados a la delincuencia. El día que dijo esto el presidente mataron en Ciudad Victoria al periodista Antonio Cruz. Van 12 periodistas asesinados en 2022. Un oficio constantemente descalificado por el presidente. Como una larga lista de sectores agredidos por el presidente. Una lista que es cada vez más larga. Feministas, familiares desaparecidos, activistas por los derechos humanos, ambientalistas que enfrentan a talamontes, empresarios víctimas de extorsión, científicos, sacerdotes que piden cambiar la estrategia porque está claro que no funciona. Son capaces de inventar cualquier cosa con el afán de perjudicarnos. Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos. ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? Nada más el fin de semana que acaba de pasar, hubo asesinatos en 27 estados del país. Solo cinco estados se salvaron. 183 muertes violentas en dos días. Incluida la masacre de siete integrantes de una familia en Boca del Río, Veracruz. Y el homicidio en Palenque, muy cerquita del rancho del presidente, de un empresario hotelero de origen italiano. Son sus propias cifras. Son los números que vienen en el reporte diario de homicidios que hace el gobierno obradorista. Nadie está inventando nada. Son sus números. Sus números que muestran su fracaso. Y hablábamos hace un instante de cómo el presidente ataca a todos los sectores de la sociedad. Ah, pero hay uno al que el presidente no toca. Los delincuentes. Se debe de tratar aún a estas personas como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud. Más de 121 mil muertes violentas. Más de 31 mil personas desaparecidas en tres años y medio de López Obrador. Son los muertos de López Obrador. Son los desaparecidos de López Obrador. Son el saldo rojo de un presidente empecinado en defender una estrategia de seguridad que no sirve y no es capaz de modificarla ni tantito porque piensa que eso sería reconocer ante sus adversarios que se equivocó. Y ya sabe, él no se equivoca. Prefiere vivir en el error aunque esté cobrando vidas, vidas de miles de mexicanos. Más vidas que en ningún otro sexenio. Soy Carlos López de Mola. Esto es Latinos. ¿Usted piensa que lo de inaugurar una refinería que no está terminada es novedad? No. En López Obrador es un hábito. El 10 de septiembre del año pasado, lo que estaba diseñado como un acto de supervisión de obra en un hospital de Sonora fue convertido por el presidente López Obrador en una inauguración. ¿Pero qué cree? Ya casi es un año de esta inauguración y el hospital no ha dado una sola consulta. El hospital está cerrado. Sigue sin médicos ni pacientes. Échale un ojo a este reportaje. Estamos en este nuevo hospital de Hermosillo, Sonora inaugurando todas las instalaciones. El 10 de septiembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó una puesta en escena. Inauguró un hospital que no funciona y que nunca ha brindado consultas ni servicios médicos. Desde el área de terapia intermedia, con camas y monitores de fondo, López Obrador presumió los beneficios que traería el nuevo Hospital General de Sonora, que tuvo un costo de 2.200 millones de pesos. El acto estaba anunciado como una supervisión de obra, pero el presidente lo convirtió en una inauguración. Lo llamó así en tres ocasiones. Vamos a venir a inaugurar. Inaugurando. Estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos inaugurar este hospital. También el secretario de Salud, Jorge Alcocer, lo presumió como una inauguración. Inaugurar un hospital es algo muy gratificante. Incluso el canal de YouTube del presidente López Obrador lo publicitó como tal. En el video oficial que celebra la inauguración, se habló de que brindaría atención en 16 especialidades, con 170 camas, terapia intensiva, terapia intermedia y un área para personas quemadas. Todo en un espacio de 31.000 metros cuadrados de construcción. A casi un año del evento, el hospital no ha brindado ningún servicio médico, no ha abierto sus puertas. Es un elefante blanco. Cientos de sonorenses tienen que seguir acudiendo al viejo nosocomio general de Hermosillo, con 70 años de antigüedad. Más de mil trabajadores de la salud que laboran en el antiguo hospital general y cientos de pasantes y médicos de posgrado que realizan prácticas, esperan la entrada en operación de las nuevas instalaciones. Cuando ya empezaron a hacer el hospital nuevo, pues se ha ido deteriorando mucho este y pues le faltan muchas cosas. Más instalaciones, más especialistas, medicina. El gobierno federal proyectó este hospital desde 2017 en la administración de Enrique Peña Nieto. Un año después, comenzó su construcción con aportaciones compartidas entre la federación y el gobierno de Sonora. La obra duró tres años. El acto de inauguración se realizó días antes de la salida de Claudia Pavlovich como gobernadora de Sonora. Y se hizo a pesar de las deficiencias encontradas en las instalaciones eléctricas. Estas fallas son investigadas por la Contraloría de Sonora. El hospital fue inaugurado por López Obrador en 2021, sin tener todo el equipo médico de alta tecnología. De acuerdo con declaraciones del gobernador morenista, Alfonso Durazo, en 2022 todavía se estaban adquiriendo insumos y maquinaria especializada para la atención de pacientes. El mismo Durazo ha indicado que su gobierno recibirá la obra hasta que todo funcione sin problemas y que podría comenzar a operar el próximo 15 de septiembre. Pues esto es lo que queríamos mostrar. Estamos muy contentos y estamos cumpliendo con un compromiso porque los compromisos se cumplen. Gracias, presidente. Muchas gracias. El juego de las corcholatas, particularmente las corcholatas del presidente, tiene a todo mundo entretenido en la arena política y hoy nos acompaña en Latinus el morenista, presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Sergio Gutiérrez. Luna, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Carlos, un gusto estar aquí en tu programa. Y la nota es que usted es de los que ha dicho con toda claridad, yo voy con Adán Augusto, yo voy con el secretario de Gobernación, esa es mi corcholata. Mira, lo he comentado varias veces, Adán Augusto me parece una persona que concita a generar acuerdos, consensos al interior de Morena, alguien que hace mucha política, alguien que está dialogando con mucha gente de todos los sectores, de todos los partidos, haciendo el trabajo que le encomendó el presidente, ayudarlo en la política interior del país. creo que está dando buenos resultados. ¿Es el plan B? ¿Adán Augusto es el plan B? Pues mira, yo no te hablaría de plan A o B, creo que todos tienen igualdad de posibilidades. en lo personal. A ver, el presidente tiene su favorita, ¿no? Todo el mundo lo ve, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo interpreta. Sí, el presidente no ha escatimado en muestras de apoyo a Claudia Shea. Yo creo que el presidente tiene una historia con todas las personas, hombres y mujeres, que están en la lista, digamos, para aspirar a la candidatura a la presidencia con el propio Marcelo, con Adán, con Claudia, con el mismo Monreal. la han tenido relación de muchos años. En este momento, en esta coyuntura, yo creo que quienes han estado o están en esa ruta hacia la renovación de la presidencia, están haciendo su trabajo. Primero, ¿qué veo yo? Que todos están concentrados en su trabajo. Necesitan dar resultados para aspirar a un encargo más. Creo que lo están haciendo bien. Se les ve más concentrados en la campaña que en el trabajo, ¿no? Fíjate que yo creo que no. Yo creo que atienden las dos cosas. Y es algo lógico y normal. Si no das resultados o tienes baches, digamos, en tu hacer cotidiano, pues se complica en la campaña. lo que te vuelve más vulnerable es haber hecho un mal gobierno, ¿no? Eso te deja casi casi inhabilitado. No cumplir con lo que tienes y creo que van avanzando. No están demasiado desatados. O sea, andan por todo el país haciendo mítines en un momento particularmente difícil en donde el asunto de la seguridad está más complicado que nunca, el asunto de la salud está más complicado que nunca, la crisis económica. Veíamos el otro día 500 mil empleos perdidos no más el mes pasado. Es decir, no estamos en una situación en donde tendrían que estar menos en el mítin. Faltan dos años. Menos en el mítin y más en la oficina. Mira, yo creo que se han cuidado las formas. Estos eventos de los que hablas han sido los fines de semana en horarios no laborables con connotaciones políticas al interior de Morena buscando generar o mandar mensajes de unidad donde han estado todos o varios o muchos se han traslapado. Algunos no han podido estar por circunstancias digamos, personales, COVID, etcétera, agenda. Pero yo creo que también es importante hacia el interior mandar el mensaje de que esas personas, hombres y mujeres que están en esa lista pues van unidos en refrendar la cuarta transformación. Que esa es la premisa fundamental de quién deba suceder al presidente López Obrador. Ahorita hablamos de si Morena va a sobrevivir unido a la asociación presidencial. Pero antes, usted ha sido particularmente crítico del INE y ha sido particularmente rudo incluso planteando juicios penales contra los consejeros, etcétera, etcétera. Con este tipo de actos que hace Morena a dos años de distancia de la elección, actos en los que se presentan los precandidatos presidenciales que todo el mundo sabe que son eso porque hasta el presidente lo ha dicho, en donde se discuten públicamente los métodos de selección del candidato, habla Mario Delgado y dice que las encuestas no se están poniendo ustedes en riesgo, vamos a plantearlo así, de que la autoridad electoral actúe y diga son actos anticipados de campaña, ustedes cuando eran oposición pedían que los funcionarios no hicieran campaña con anticipación y ahora que son gobierno están haciendo campaña cuando faltan dos años para la elección. Mira, se han cuidado los parámetros legales, en estos eventos que mencionas nunca se ha hablado de votar o de llamar al voto, la dirigencia de Morena. ¿Y con eso están a salvo? Ahí voy, con el contexto. La dirigencia de Morena ha mencionado cuál será el proceso interno que además está en los estatutos y que se ha venido realizando, por ejemplo, cuando se han elegido candidatos a gobernador en estos años que han venido transcurriendo, que es la encuesta. El señalarlo va dando certeza a la militancia para justamente atemperar el cauce. Los discursos de quienes han participado ahí van encaminados a defender o reivindicar la Cuarta Transformación, el trabajo que se está haciendo y cuál es la ruta que se plantea en un contexto político, no electoral, no de llamar al voto. Hay pancartas de es Claudia, es Marcelo, es Adán, hay porras de presidente, presidente. Son manifestaciones espontáneas de la ciudadanía, tienen derecho a expresarse. Yo mismo lo he hecho, yo tengo una preferencia claramente con Adán Augusto, es algo legítimo, normal, te la comento aquí, pero eso no significa que estemos haciendo pre-campaña o campaña, sino simplemente en un ejercicio de libertad de expresión, decir quién le parece a uno un mejor perfil para suceder al presidente López Obrador, para continuar con esta transformación, que en mi caso es Adán Augusto, por ejemplo, pues no configura un acto anticipado de pre-campaña. ¿Siente que las cosas en la política real se están decantando hacia Adán Augusto? Es decir, eso que se interpretaba como el plan B, el plan A, Claudia Sheinbaum, el plan B, Adán Augusto. ¿Se están decantando las cosas hacia el plan B? ¿El plan B se está volviendo el plan A? Mira, veámoslo en el escenario temporal. Adán Augusto llega recientemente como secretario de Gobernación, venía de ser gobernador, lo sabemos, empieza a hacer su trabajo, reconocido por muchos, Carlos, de adentro y de afuera, su oficio político, y de un par de meses para acá, dos o tres meses, sale como natural para también incorporarse a la lista de posibles aspirantes a obtener la candidatura. En un par de meses. Y en ese par de meses el avance ha sido bastante importante, ha tenido una buena receptividad, ha tenido buena, digamos, impresión, ha generado buena impresión en muchos sectores, al interior de Morena, hacia afuera, en la ciudadanía, y creo que vertiginosamente está avanzando, Adán. Falta para la definición En las encuestas sigue muy abajo. Ha avanzado bastante, Carlos. Ha avanzado. Estamos hablando de dos o tres meses, dos o tres meses. Pero le falta conocimiento popular, es decir, le falta que la gente lo reconozca más y le falta posición, es decir, está todavía muy lejos de Marcelo y Claudia. Mira, yo no lo llamaría muy lejos si lo visualizamos en lo que te digo. ¿Un ritmo de crecimiento? A ver, en dos o tres meses avanzar eso es algo vertiginoso, y falta todavía un tramo para la definición de la candidatura que será, digamos, hacia finales del año que viene, aunque la elección sea hasta el 24. La definición de la candidatura va a ser, digamos, a finales del año que viene. Sí, en los últimos tres meses el próximo. El ritmo creo que es muy bueno, pero más allá de una estrategia o de un contexto donde se pudiera medir eso, lo que yo te digo es que lo que creo que se necesita fortalecer es el ejercicio de hacer política, Carlos. Creo que la política ayuda a resolver muchos problemas de todo tipo y ahora lo está haciendo. Lo que puso al secretario de Gobernación un poco en la palestra es eso que inicialmente comenzó a suceder. En un momento en donde el gobierno se aislaba, en donde el presidente no hablaba con nadie, en donde todo era pleito, pone a Adán Augusto López como secretario de Gobernación y entonces empieza a cruzarse el río, empiezan a pasarse a hablarle también al otro 50% de la sociedad y hay reuniones con la oposición y con los gobernadores, incluso con gobernadores que habían sido perseguidos oficialmente por el gobierno como el caso del gobernador de Tamaulipas, panista, etcétera, etcétera. Se empieza a generar esta suerte de buen ánimo dialoguista, pero digamos prácticamente empatado con su aspiración presidencial de un par de meses para acá, parece ser otro secretario de Gobernación, un secretario de Gobernación que en vez de tratar de tender puentes, le juega a hablarle al presidente y dinamita esos puentes, como si negociar o dialogar con la oposición o con otros sectores hiciera que dudaran de su lealtad. ¿No siente que ha perdido eso que le dio tanto al inicio a Adán Augusto y ha perdido la interlocución, pues lo que pasó con el dirigente del PRI, Alito Moreno, que dice, me mandó a amenazar, es decir, ¿no siente que ha perdido esa atracción inicial de ser reconocido como un dialoguista, como un hombre capaz de cruzar el río? Yo creo que ha habido momentos de coyuntura que en política generan reacciones, yo creo que siguen la misma ruta. Me comentabas hace poco que dialogamos en tu programa de radio, ¿cómo era Adán? ¿Cuál era su carácter? Es alguien afable, accesible, bromista, tranquilo, que te genera confianza y eso con sus interlocutores va permitiendo construir una relación política o institucional de confianza. Esa parte para mí es fundamental. Cuando alguien tiene un cargo de esa relevancia, secretario de Gobernación, y genera confianza en tus interlocutores para en ese momento tener acuerdos o en lo posterior tenerlos. Lo que te decía todo el mundo, morenistas o opositores, era lo que haces con Don Augusto es como si lo vieras con el presidente. Pasa o no pasa y él es muy claro en decirte jala o no jala y eso se agradece. Puede haber acuerdos en un momento o desacuerdos, pero siempre dejar la puerta abierta para en otros momentos seguir construyendo. Esa es la parte importante. Pero luego se endureció, ¿no? Mira, esta parte de Alejandro Moreno, vía a Manuel Velasco, la amenaza de oye, contate bien. Eso es lo que dice una persona, pero yo lo que te diría es que... Una persona, el dirigente nacional de uno de los partidos políticos es la posición más importante. Es que esa coyuntura de la reforma eléctrica fue de particular relevancia. Un tema que generó una situación política, digamos, tensa. Complicada, complicada. Y en ese salvarse, pues, los dirigentes pueden decir cualquier cosa. Déjame regreso al tema de las corcholatas. ¿Se le ha complicado a Claudia? Mira, no sé, yo creo que una premisa importante de quienes estamos en Morena es tratar de no hacer esos comparativos para no demeritar y no generar la desunión. Una cosa es que simpatice con Adán y otra cosa es tratar de generar comparativos y decir quién es mejor o demeritar a uno u otro. Creo que todos tienen mérito, creo que todos pudieran ser. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de ir unidos. Finalmente alguien va a ser candidato o candidata a la presidencia de la República. ¿Vamos a ir todos al final con esa persona? Sí, definitivamente, Carlos. ¿Y si se van a mantener unidos? O sea, ¿no se imagina usted a Monreal rompiendo, incluso a Marcelo rompiendo, si no son favorecidos? Mira, yo creo que el ejercicio de la política es lo que va a permitir que vayamos en unidad. ¿Qué tenemos que hacer todos? Acompañar, atemperar, ser, digamos, propositivos y abonarle a esa unidad. Finalmente, la unidad o no, no solo va a depender de una persona, llámese como lo quieras llamar, va a depender de todo el contexto de quienes estamos en el movimiento. Para acuerpar a alguien. Déjame, voy uno por uno. ¿No ven a Monreal más fuera que dentro? Mira, yo creo que me dio mucho gusto verlo el día que estuvimos en Torreón, que estuvo ahí. a la palestra. Yo creo que es un gran mensaje, es un político que... Pero ha sido crítico, ha sido duro, ha planteado revisar la estrategia de seguridad cuando el gobierno no quiere, es decir, parece más opositor que morenista. Yo no te diría eso, yo creo que tiene su particularidad que debe respetarse y tan se respeta que se le ha venido invitando y convocando a los eventos y ha acudido ya, entonces eso yo creo que hay que celebrarlo, ir todos juntos. Él tiene una ruta como la tiene cada uno, tiene un discurso, tiene una historia. Han sido injustos con Monreal porque de pronto lo han sacado, así como lo han invitado, lo han desinvitado más veces de las que lo han invitado. Yo creo que ha hecho un gran trabajo en el Senado, creo que su labor o su encomienda legislativa ha sido muy importante, relevante y así ha sido reconocida por todos, entonces vamos a ver hacia el final de la legislatura el balance total. Voy al caso de Marcelo Ebrard, pues ya no puede ser jefe de gobierno, ¿qué le pueden ofrecer si no es la candidatura presidencial? Si él no es el candidato presidencial de Morena, no está en altísimo riesgo de usar esa popularidad que tiene o esos puntos en las encuestas que tiene y decir con permiso yo me voy a otro partido. Mira, yo creo que Marcelo es un político con muchas cualidades, alguien que tiene historia, experiencia, que genera simpatía con muchas personas y que en momentos históricos ha estado a la altura de lo que se ha venido dando. El mismo presidente lo menciona, él también en aquel 2012 en el tema de las encuestas presidenciales como él apoyó al presidente de Manuel López Obrador. Sí, 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 creo que es una persona en altura. Mucha gente decía que iba arriba en las encuestas Ebrard y no López Obrador. Es una persona de altura y yo tengo la mejor impresión de Ebrard. ¿Sí cree que va a sobrevivir Morena unido? No es ser muy ingenuo que usted lleva años en la política y conoce a sus compañeros, no es como que sean quietecitos. Tengo que haber un gran acuerdo hacia el final, un gran acuerdo donde se privilegie continuar con la cuarta transformación que inició el presidente López Obrador porque no perdamos de vista algo, Carlos, que en el 18 y en el 21 la gente votó masivamente y ganó Morena por la plataforma que ha venido enarbolando el presidente López Obrador. Es su gran activo, López Obrador. Esa plataforma es la que tenemos que defender. El 21 se tomó el voto de la oposición, pero ganó Morena, digamos. Sí, sí, sí. Las gobernaturas se han ganado. No ganaron, arrasaron las gobernaturas. ¿Por qué? Por la plataforma que ha sostenido el presidente López Obrador. Si nosotros perdemos de vista que esa es la ruta y pensamos en individualidades, en popularidad, la realidad es que podemos tener una confusión. Yo creo que hay que empatar. La oposición no le está apostando a que Morena se rompa, a que Morena se fracture. Seguramente los adversarios siempre quieren que le vaya mal al enfrente. Lo que yo te diría o te digo es que eso no va a pasar y es una labor permanente que todos los que estamos en Morena tenemos que ir construyendo. Es una responsabilidad de todos, no solo de los que están hasta arriba o los que pretenden o aspiran a ser candidatos a la presidencia. También los que estamos con ellos tenemos que abonar. ¿Le basta a Morena con su voto duro para ganar la asociación presidencial o tienen que hablarle y conquistar por lo menos un pedazo de la otra mitad del país? Yo creo que hay muchos elementos para que alguien con legitimidad, con buenas formas pueda reivindicar lo que se ha hecho ya para otros sectores. ¿Cómo debemos entender la incorporación de César Yañez al primer círculo de Adán Augusto? Si estamos hablando de un hombre que fue el brazo derecho del presidente López Obrador durante décadas y en los peores momentos de López Obrador cuando no juntaba 20 personas en un mitin, ahí estaba César Yañez a su lado. Luego se congeló por el asunto de la boda, etc. y ahora resucita como subsecretario de Gobernación de Adán Augusto López. ¿Cómo se debe interpretar eso? Como que los momios empiezan a favorecer al de Gobernación y no a la de la Ciudad de México. Bueno, César es una persona que también tiene una relación larga con Adán Augusto. Yo creo que fortalecer la parte política en Gobernación en esta subsecretaría donde destacadamente se tiene la relación con la Iglesia, con los grupos religiosos, ayuda no solo a Adán sino también al ejercicio público, sobre todo en el contexto de lo que ha venido sucediendo. Cuando vimos el lamentable suceso de Chihuahua, yo creo que la figura de César Yañez que sí es un referente dentro del movimiento, que es alguien que como tú lo dijiste durante años ha venido acompañando al presidente López Obrador, viene a fortalecer el ejercicio de la política. Otra vez el tema de la política, Carlos, ese tema es el tema importante. Pero a ver, se entiende el movimiento también en el marco de la sucesión, no solo en el marco de vamos a entablar un diálogo con la Iglesia. No, es un ejercicio de la política integral y por supuesto fortalece a Adán en esta ruta de seguir dando resultados en su función primordial como encargado de la política interior, acuerpándose de personas con experiencia, con confianza, que lo ayudan a resolver problemas y a seguir avanzando. Adán Augusto ha sido definido por el presidente López Obrador como su hermano, es su compadre, ha sido su notario. ¿No va a terminar mandándolo a López Obrador otros seis años y Adán Augusto resulta ser el elegido por la gente? Lo ha dicho muchas veces el presidente que él se retira a su rancho en Palenque. No está fácil de creerle eso. Yo creo que el presidente siempre se ha mantenido íntegro y lo que él ha dicho en reiteradas ocasiones lo va a cumplir. O sea, Adán Augusto no va a ser Andrés Manuel. Adán Augusto es una persona que tiene personalidad propia, que tiene historia propia, que tiene una relación de muchos años familiar con el presidente Andrés Manuel. Son paisanos, evidentemente. Es alguien que tiene un compromiso con la transformación. Va a continuar en esta ruta de transformación, en este ejercicio que inició el presidente López Obrador porque ese es el sustento que la gente quiere, Carlos. Las votaciones así lo reflejan y en el 24 así será. Una de las figuras más visibles y más relevantes de Morena en su calidad presidente de la Cámara de Diputados pero no es tabasqueño. Pero soy de Minatitlán, casi paisano. Estoy a hora y media de Tabasco, de Villahermosa. Pues dicen en el norte que Tijuana no es San Diego. Pues no, pero aquí es casi lo mismo. El calor es igualito, Carlos. Porque se ve. Es que los que mandan económicamente, políticamente, tienen que ser de Tabasco. El grupo Tabasco se ha, bueno, posicionado económica y políticamente de una manera, pues la verdad, muy notable. Usted es de Veracruz. Yo soy de Minatitlán, Veracruz, pero yo creo que la relevancia de alguien en la política no solo la define donde naciste. Yo soy un hombre de trabajo. He llegado donde estoy trabajando, avanzando, dando resultados y así voy a seguir. ¿Quién es el gobernador de Veracruz? Mira, yo he estado recorriendo el Estado, he estado avanzando, tengo aspiraciones, sin duda, voy a estar donde mi partido lo requiera. ¿Qué estoy haciendo? Primero, tratando de ver un diagnóstico en el Estado, yendo. No es lo mismo recibir personas aquí. Mira, con muchos retos, con muchos retos, pero con mucho potencial. Todo el mundo dice, incluso dentro de Morena te dice 90 off the record, que Cuiclava García es un pésimo gobernador, que podrá tratarlo de ayudar y para muchos les parece buena gente, pero que es malísimo como gobernador. Yo lo que te digo es que nada abona pegarle al gobernador. ¿Qué hay que hacer? Proponer, buscar diálogo. No es un activo en campaña, Cuiclava. Yo creo que va ya a tener su momento. Vendrá la renovación del Ejecutivo en Veracruz. Y la parte importante para mí es tener diálogo con todas las personas. Es un Estado muy grande, es el tercer Estado en tamaño del país. ¿Qué le pareció lo del río? Mira, lo comenté... ¿Un abuso de Cuiclava? Lo comenté, creo, en tu programa de radio cuando lo metieron a prisión. Es alguien que yo conozco desde hace 22 años. Me parece a mí una persona con una carrera limpia, destacable. Finalmente, sí se resolvió en tribunales. Creo que este tipo de conflictos no abona la gobernabilidad en ningún Estado. ¿Se equivocó el gobernador? Pues mira, hablar sobre expedientes judiciales es complejo. Hay que conocerlos. Las particularidades, aquí comentarlas, pudiera ser irresponsable. ¿Qué te digo yo? Habrá que darle vuelta a la página y concentrarse en acciones positivas para el Estado. Una de sus principales rivales para obtener la candidatura del gobierno de Veracruz es la secretaria de Energía Rocío Nale de moda ahorita por la refinería de Dos Bocas, que no refina, pero es la refinería de Dos Bocas y ya se inauguró la primera etapa constructiva, etcétera, etcétera. ¿Cree que ella es la favorita y usted es el plan B? Mira, no sé si hay a favorito o no. Yo, en la ruta que he trazado en el Estado de Veracruz, trato de concentrarme en ir construyendo algo, en generar una posibilidad, en generar una aspiración que tenga un sustento social, que tenga una base y que con esos elementos podamos proponer qué hacer en el Estado. Esa es la parte importante. ¿Cree que a Veracruz le daría una segunda oportunidad a Morena después de lo que ha visto con Kuitlau? Depende, Carlos. Yo creo que hay que trabajarla bien, que hay que construirla con mucho sustento y que vayamos en la campaña que viene del 24 con lo que la gente necesita. Pero entonces, llegado el momento, ¿qué escogería? Irse a buscarla de Veracruz o acompañar a Adán Augusto? Mira, yo estaré con Adán Augusto en esta, digamos, travesía hasta donde llegue y en donde me necesite el partido estaré. No soy alguien que tiene obsesiones, Carlos. ¿No están destapando las corcholatas demasiado antes? Pues mira, es un ejercicio política diferente el que inauguró el presidente López Obrador en todos los sentidos. Incluso este, el de la sustitución. Abrir la sustitución. Pone las cartas sobre la mesa, la gente va decidiendo y también va evaluando en el ejercicio de los cargos que se tienen ahorita. ¿No hay peligro que se desgasten demasiado? ¿Dos años? ¿Se les acaba el gas? Pues puede pasar en política, pero ¿qué es lo que va a sostener a alguien en esta ruta? Los resultados en lo que están haciendo y creo que todos los cuatro, al menos que están ahorita, están dando buenos resultados. Esperemos que sigan así. Ese es un aliciente, Carlos. Ahora que se habla de corcholatas, se hablaba de caballos. Si fuera la carrera de los caballos, ¿cómo están ahorita? ¿Cómo están los caballos? ¿Quién es el caballo que va apunteando? Entendiendo que falta todavía darle toda la vuelta al circuito, al hipódromo. ¿Cómo van los caballos? Mira, eso lo puedes analizar desde varios puntos de vista. Temporal, sobre perfiles, sobre expectativas. Si no tuvimos una fotografía de la carrera, ahorita. Yo creo que van más o menos parejos, tal vez uno que otro posiblemente rezagado, pero con bastante gas todos, todos, bastante gas todavía. Muchas gracias por venir a Latinos. Al contrario, Carlos, un gusto estar aquí. El presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez. Cuatro años después empieza a hablar de una investigación a Peña Nieto. Así que finalmente sabremos de qué tamaño es el pacto o de qué tamaño es la desesperación del presidente. Nos vemos la próxima semana. de la Cámara de Diputados.